La luna se reía Pues no encontraba pies A nuestra fantasía De juego y desnudez La luna no sabía Que solo así tal vez Podíamos gozarnos Con tanta estupidez Ey, ey, ey De dulces melodías De canto y embriaguez La luna presentía Que nuestra pequeñez Un día la mataría Con tanta insensatez Ey, ey, ey Cualquiera pensaría Que al menos una vez La luna enseñaría Solado de al revés La luna no quería Dejar de aparecer Muy guapa Muy guapa Iluminada Que la luna sonreía La luna sonreía Contenta al descubrir Que por siempre gozaría Con nuestro porvenir Con nuestro porvenir